Y una vez más de México, para el mundo entero, los mensajeros se sacaban y no te me conjuntas Y ahí vamos otra vez desde la tierra de Chiapas, gozalas Y que suene violín, Odisea Pero que bonito es el Señor, claro, nuestro rey Pero que bonito es el Señor, porque Él me dio la libertad Venga, venga, todos a servir, Cristo poderoso nuestro rey Pero que bonito es el Señor, porque Él me dio la libertad Venga, venga, todos a servir, Cristo poderoso nuestro rey Pasito con la cumbia Los mensajeros de San Juan Pero que bonito es el Señor, porque Él me dio la libertad Venga, venga, todos a servir, Cristo poderoso nuestro rey Pero que bonito es el Señor, porque Él me dio la libertad Venga, venga, todos a servir, Cristo poderoso nuestro rey Pero que bonito es el Señor, porque Él me dio la libertad Venga, 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 todos a servir, Cristo poderoso nuestro rey Pero que bonito es el Señor, porque Él me dio la libertad Venga, 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 todos a servir, Cristo poderoso nuestro rey Venga, venga, todos a servir, Cristo poderoso nuestro rey I�... Mi nombre es el Señor Gracias.